...que sigue peleando y terminó saliendo de esa ardua defensiva que le estaba metiendo... ¡Dorado! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! En su manera de jugar, te das cuenta a qué entrena. No, no, se tiró para alcanzarla. Media tijera inclinada, no sé cómo se llama ese remate o esa suerte. Una especie de media tijera.